Música Invitamos a los vecinos que ya se encuentran con nosotros vestidos de corto totalmente deportivo el día de hoy se arrolla y se moderniza ahí están las mamachas las mamachitas Música 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 Agradecerle por las obras que se nos vienen realizando en nuestra querida Brisas y con la inteligencia y con la decisión y con la sacrificada labor que nuestro alcalde hace, estamos seguros que las Brisas dentro de poco se convertirá en una organización como Buenos Aires, en nombre de mi pueblo lo agradecemos infinitamente y siempre las Brisas con Valentín, muchas gracias Es de gran satisfacción y de una alegría extrema cuando inauguramos una obra esta loza deportiva en la semilla es el inicio a la cual Nevo Chimbote impulsa y impulsará el deporte en breve tiempo y meses en menos de un año estoy seguro que Nevo Chimbote será la capital del deporte porque contará así como cuenta hoy por fin ya las Brisas con su loza deportiva para polvito vole y básquet con su iluminación tendrán pronto los grandes polideportivos que tendrán Nevo Chimbote el día de hoy obviamente es de mucha alegría porque a través de esta loza deportiva que es aparentemente de un material de concreto y frío va a llenarse de calor cuando sus hijos no estén en las esquinas fumando algo ilegal si no estén jugando un partido de fulbito va a ser de mucha alegría para que las madres no estén tristes en sus casas si no estén acá jugando distrayéndose en un partido de vole va a ser de mucha alegría porque este va a ser un hábitat de cultura del deporte como requiere nuestra ciudad de Nevo Chimbote van a cortar la cita con sus compañeros vestidos de corto ahí está y listo con los aplausos para ellos el campan ahora una ahora dos y ahora tres ahí está obra inaugurada Valentín Centro el señor Duhmán también ahí ahí está suerte los aplausos arbitra el encuentro el señor Calviño un grito para las madras ¡Bien! ¡La mano de la mano! En este momento creo que debe estar en el momento que se va para... ¡Bien! 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 ¡Bien!